¿Cuántas experiencias, hermana? ¿Contenta, hermana? El amor de Dios, ¿eh? Sí, amor. Sí lo vio, ¿eh? Estaba con él, ¿eh? Sí. Hermoso. Hermoso. Caricia. Gente que el algo me dio, mis manos. Mito Dios, gloria a Dios. Sentido. Sentido, ángeles, uno aquí, uno atrás. Mito Dios. Así que, un cálido me alzó las manos. Yo no fui. Homero, sorpreso va. Sí, sí. Sentí tus cariño. Amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Porque yo lo amo. Amor. Yo lo amo, mi señor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Mi esposo me ama, el me dijo, y mis hijos me aman. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Señor, me recostó en su pecho. Ay, me pude sentir en sus manos acariciándome así como un padre. Acariciándome, me llenó. Me llenó más. Me llenó de más, de más, mucho. Gracias, Señor. Estoy contenta. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Amor de Dios, hermana. Gloria al Señor, hermana. Gloria al Señor. Bienvenida a Libertad, hermana. Aleluya. Puedes cansar, hermana. Bendito Dios.